Una vez que teníamos tanto la llamada de Woody, de Patricio, que se interesaron desde el principio, pues bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es el club deportivo de Badajoz, la masa social que tiene, bueno, yo creo que es un club grande que ahora mismo, pues bueno, estamos en segunda red y bueno, yo creo que al Badajoz nunca se le puede decir que no. La pretemporada creo que va muy bien, creo que nos estamos conociendo porque somos un grupo grande de jugadores nuevos, aún faltan todavía, pero bueno, creo que con una idea muy clara, con la mentalidad también de lo que queremos y bueno, sobre todo con el tema del trabajo de prepararnos bien para el comienzo de liga. Yo vengo aquí a ayudar en lo máximo posible, sobre todo aportar mi experiencia y bueno, yo creo que con el paso de los partidos y con el paso del tiempo, pues me iré viendo sobre el campo y porque no me gusta definirme, me gusta que me define la gente, entonces bueno, durante los partidos, durante los entrenamientos, pues ya me iré conociendo. Yo aquí he venido a aportar lo mejor de mí, el poder ayudar en todo lo posible, lo que el míster necesite y en eso estamos trabajando durante todas estas dos semanas que íbamos aquí. Poder aportar esa experiencia, el poder ayudar a los más jóvenes que están entrando ahora con nosotros, el poder inculcarle, pues bueno, lo que a mí desde pequeño siempre me han inculcado y bueno, y para aportarle ese buenito de arena a los más jóvenes y bueno, y a los más jóvenes. Yo creo que siempre se puede aprender algo y en eso estamos. Es un partido de pretemporada, el primero, después también había mucha gente joven, había mucha gente nueva. Bueno, el ir intentando trasladar al campo lo que vamos trabajando durante la semana, que creo que es de lo que se trata, de lo que estamos trabajando, que el domingo se vea y creo que esa dinámica es la que vamos a seguir y bueno, y eso es lo que vamos a intentar conseguir, que el domingo se vea reflejado lo máximo posible que llevamos trabajando durante la semana. A mí me parece un tratador muy cercano, con las ideas muy claras, que creo que son muy importantes para el tema de conjugadores nuevos, que todos tengamos la misma idea, todos sepamos a lo que vamos a jugar y a lo que venimos y bueno, y la verdad que eso que nos inculca esa intensidad, que creo que también hace falta y bueno, y los matices tácticos que él cree conveniente y a ver si poco a poco, cuando vayamos estando todos los jugadores, pues bueno, podemos trabajarlo más aún, pero creo que la idea que tiene desde el principio es muy buena y creo que todas las estamos intentando adoptar lo más rápido posible ayer. Cuando he llegado aquí, lo único que ha hecho es reforzar todo lo que pensaba, el ver en el campo 10.000, 12.000, 14.000 personas, pues bueno, es algo que había dejado de ver, el poder jugar cada fin de semana con 3.000, 4.000 personas, pues bueno, ahí te das cuenta de todo lo que mueve este club, de la masa social que tiene detrás, que para lo bueno y para lo malo creo que eso es muy importante, el que se pueda respirar fútbol, que se pueda ir a fútbol, que vengas al campo y no veas como que no hay nadie, no te sientes como si no fueras futbolista, y bueno, yo creo que eso es importante. Cuando vengan bien, vendrán bien, cuando no, habrá que seguirse mucho más y seguirlo adelante. Después de un descenso, yo creo que es muy complicado, aunque es cierto que vamos a un buen nivel, ahora mismo creo que llevaremos los 2.000 abonados, pero creo que solo se le puede decir de una manera y creo que es en el campo, por muchas palabras que yo le pueda decir, por mucho que yo anime, por mucho que yo diga, a la gente hay que darle y seguramente ellos nos den a nosotros. Mientras tanto, lo único que nosotros podemos es trabajar día a día y el domingo pues que ellos se vean reflejados en nosotros cuando vengan a vernos. Ahora mismo creo que es muy pronto para decir algo así, creo que nosotros lo único que estamos haciendo es el poder trabajar en los entrenamientos, dar intensidad, prácticamente lo que el mixte nos aporte y a partir de ahí nosotros solo tenemos una meta que es el 2 al 3 de septiembre, cuando nos toque empezar y a partir de ahí ir paso a paso, domingo a domingo, que al final la liga te colocará donde tengamos que estar. Siempre después del trabajo será todo más fácil, pero bueno, la única meta que nosotros tenemos es el día a día, la que me ha inculcado desde que he llegado aquí y sobre todo mirando un poco más allá el comienzo de liga, nada más. Sobre todo estamos trabajando a nivel defensivo y bueno, marcando algunas pautas a la hora de con balón, la salida de balón, lo que quiere, cómo nos tenemos que comportar y bueno, en eso estamos, verdad que solo somos dos compañeros, que seguramente venga alguno más, pero bueno, nosotros intentar hacer lo que el míster nos pide a lo mejor posible. A partir de ahí, pues bueno, a nivel defensivo yo tendré unas cosas, Cordero tendrá otras y a nivel ofensivo igual. Entonces, pues bueno, aportando lo que nosotros sabemos, pero siempre con la puntualización de lo que el míster quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!